Por Dios, estos días estamos viendo como todos aquellos que venían a renovar la política y que eran nueva política se pelean en los extractores de sus proyectos políticos por mantener un sillón. Estamos asistiendo a un salve ese quien pueda que los españoles y que España no se merece. Vemos acusaciones de purgas, cambios unilaterales de candidaturas, enfados, acusaciones de boicots y mañana habrá un consejo de ministros, si me permiten, esta licencia en la que nos gustaría verlos por un agujerito porque van a coincidir en esa misma mesa quienes se acusan de vetos, quienes se acusan de purgas y quienes están enfadados, estoy pensando en la vicepresidenta Yolanda Díaz, en Johnny Belarra e Irene Montero. Sánchez también, por su lado, está metiendo con calzador a todos los ministros y a todos los perdedores de las últimas elecciones. En un ejercicio también poco edificante, que también les confieso que esto les tiene que importar especialmente a los candidatos y a los miembros del Partido Socialista pero está teniendo impacto en el conjunto de la sociedad española y esto es lo verdaderamente relevante. Está teniendo impacto porque estamos viendo ejemplos de una mala utilización de las instituciones de España y que estos líos que están teniendo tanto Podemos como Sumar como Pedro Sánchez impacta en el conjunto de la sociedad española. ¿Cómo? Un capítulo aparte merece, por ejemplo, el caso de la exdirectora general de la Guardia.